¡Tú otra vez! ¡Tú otra vez! Es mejor que el sur fue empleado Y una piedra en el zapato Que tuvo saltándome Mira que has caído bajo En el burla en todo el barrio Te aconsejo escucharme Envuélvete Y te mando por correo Al país que esté más lejos Que no te vuelva a ver Envuélvete Y no pongas remitente A ver si cambia mi suerte Y te pierdes de una vez ¡Tú otra vez! Como mosca en el verano Que se pasa molestando Porque no haya nada que hacer Contra ti no hay repelente Yo te mando Y siempre vuelves Te lo ruego ¡Alejate! ¡Envuélvete! Y te manda por correo Al país que esté más lejos ¡No te manda por correo Y no pongas remitente Y no pongas remitente A ver si cambia mi suerte Y te pierdes, y te pierdes de una vez Tú otra vez